¡Suscríbete al canal! Como un puto desgraciado, vámonos Hombre, fui con unas prisas Que no han ni medio... ¿Por qué cae tan lento, tío? Ah, porque va chocándose a la pared, ¿no? ¡Pum! En la boca Interrogante ¡Pam! Así era rodar, ¿no? Vale Es que, claro, estoy jugando tantos juegos Con mando Y todos tienen controles distintos No veas, me hago un puto lío Eh... ¿Cómo disparo? Vale, espérate It's not so bad It's not so bad... ¡Ay! Mierda Un momento Vale, a tu puta casa, crack Eh... ¡Toma! ¡Ay! ¡Que no me acuerdo de los mandos! Te lo prometo No recuerdo Es que hay tantas Cosas que pulsar Ta-ta-ra-ta-ta-ra Tira adelante Puto juego, eh Es que... Que el escarabajo ese Te tira una piedra Que te mate Tu puta madre, ¿sabes? A ti lo digo Tu puta madre Estoy cabreado Que falso ¡Eh! ¡Eh! Dios ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vale ¡Tus muertos pisados! Vale No ¡Me cago en mis muertos! ¡Me cago en mis muertos! ¡Qué difícil! ¡No puede ser tan difícil! Es que me meten unas hostias Creo que ahora vienen más, ¿no? ¿Quieres beber? Vale Estoy un poquito tildeado Hay que seguir por aquí, ¿no? ¡No! Bueno Have to thank you Vale, los chiquitos estos son fáciles Pero los grandes estos, tío Me calientan la cara Que no es ni normal, ¿eh? Pero si ese... Tío, ese ataque ni lo avisa Mira ¿Es lo que te digo? Que me lo voy a pasar así Lo he tomado por culo, ¿sabes? A flechazos, tío Ah, vale Perfecto Vale Bueno Bueno Vamos a ver Vale Me está costando Ahí va ¿Qué es esto? Más peso Pero hace más daño Dame la Me ha costado Me ha costado Vale Dale caña Vale ¿Y puedo seguir por ahí? ¿No? ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! Dime, por favor, que la misión está hecha Ah, vale Vale La misión al menos está hecha, tío Destruye el nido ¿Y esto qué significa? Que puedo volver a repetirla, ¿no? Vale Ha aparecido un nido de larvas en las cloacas Si no haces algo, pronto infestarán toda la zona Vale Vale, pero al menos ya está hecha la otra Perfecto, tío ¡Ay! Que no he tomado sumo ni he tomado nada Soy un retrasado mental ¿Esto qué es? Ah, flechas Pero no te dejes caer Engánchate ahí Hijo Toma El culete ¡Oh! Vale Te dan sumito, ¿eh? Los enemigos Eso está bien No mucho, pero algo Mira, más huevetes Saca la armada ¡Vaya guantazo! Pero, ¿por qué no avisa del ataque, tío? Estoy fuerísima, ¿eh? ¡Ese ataque no lo avisa! O sea, no sale ninguna marca ¡Ay, mis muertos! No he muerto en todo el juego Salvo aquí Con estas misiones secundarias ¡Qué locura, eh! Vaya bichos O sea Me mató el boss de antes El boss de ayer Porque no sabía hacerlo Pero ningún otro boss Y ninguna otra zona Me ha matado tanto Como las putas larvas estas ¡Qué barbaridad de bichas! O sea, qué daño, tío Bueno, vamos a ver It's not so bad It's not so bad Tu, hijo de puta ¡No! Fuera coña Estas larvas Por ahora son los enemigos Más jodidos del puto juego, eh Estas Estas escarabajos Por ahora son los enemigos Más jodidos del juego Y no es ni broma, eh No es ni broma Que las larvas estas Son las más jodidas del juego Por ahora ¿Qué es esto? ¡Hostias! Toda la defensa que me da ¿Hola? Vale, yo pues ir por aquí realmente, ¿no? Y subir por ahí Digo yo que sí Puedo ir por aquí ¡Hijita de en medio! ¡Puerca! ¡Ay! Un momento, flechitas ¿Qué haces, boba? Vale Viaja a granja Tenemos que ir... Vaya viaje ¡Oh! Buenas tardes Más larvas Dejadme en paz Ah, vale Gracias Porque no tengo nada más que hacer, ¿no? A ver, podría haber sido por las cloacas realmente Por la parte verde no Pero por aquí abajo Que hay como una especie de zona para romper Ahí sí Si va con el arma afuera Corre más lento, ¿verdad? ¿Cómo la guardo? Ahora ¿Cómo se guarda el arma? Ahí Tengo que probarlo El veneno Que no lo he probado todavía Pueblo de cola larga Me gusta Vamos a guardar la partida Buenas tardes Tienda, ¿no? Algo así ¿Qué tienes para mí? Diseño El diseño de una nueva arma O pieza de armadura Seguro que el herrero puede fabricarla Tres piezas Y tres lingotes ¿Ya está? Tremenda tu tienda Espectacular Lo voy a comprar ¿Otra más? Solo vende diseños No voy a gastarlo todo Porque igual el herrero me pide lingotes ¿Sabes? Voy a pagar Con la carretita Venga, te he enseñado Los cascos de caballo, tío Buenas tardes Ese soy yo, ¿no? Yendo como a Algún lado Al terreno de prueba Vale, el herrero ¿Dónde estaba, gente? Allá arriba, ¿no? ¿Es ahí? ¿Por dónde subo, coño? ¿Dónde estoy? El herrero es este de aquí ¿Cómo se sube? Ah, no se puede subir ¿Y entonces cómo llego allí? Ah, por aquí Bueno, reparar el castillo, ¿no? Putos vagos Ah, no se puede hacer nada Ah, no puedo hacer nada Todavía aquí A ver, ¿qué quiere? El tipo este Eh, hay como una entrada aquí Mira, hay como una entrada ahí abajo, ¿no? Mira Aquí no tengo llave todavía, ¿no? Vale Vale, vamos a llenar esto Vamos a guardar la partida Listo Terreno de prueba Un monumento para honrar a su padre El rey Rattus Él se despediría Después de que su reino estaba seguro Me ha cubierto No Uh, menos me ha quitado la animación, ¿eh? Mira, voy a ponerle veneno al arma Me tenéis hasta la polla ya Ay, mis muertos pisados Qué asco de enemigos, tío Es impresionante el asco que me dan Es increíble el asco que me dan estos tíos, ¿eh? Corona ¿Me van a hacer rey ya? Me va a dar una ballesta ¡Hola! Tú, me voy a equipar A ver, va a ir a un rey Me ha dado Eh... Recipes, coño Recetas Vale, para la izquierda Guarda la arma, anda Sí, si guardas la arma vas más rápido ¡Hola! Pero... Pero te cojones, Avisal Mierda ¡Ay! Qué bueno estaba vivo esta vez No No me la polla, loco Nice No Vale Have to thank you Qué bonito es el fondo del juego, ¿eh? Es muy bonito The chef wanted the renovations to start with the kitchen As we're building a fort is hungry work Apparently, also expensive work In the golden age of Reggie's kingdom, he would invent taxation But for now He needed to complete quests for the elder rat To put coin in the royal coffers Pero no tengo dinero Me pide ocho monedas ¿De cojones las saco? Solo tengo seis Capaz que tienes que hacer misiones secundarias, ¿no? Sí Muy capaz que tengas que hacer misiones secundarias Ah, y este sitio Casi todas las exploradoras Ah, aquí ya he estado Este me da cuatro Vale Campamento de ranas fugadas Un puñado de ranas se ha instalado en las cloacas del pueblo Hay que encargarse de ellas Antes de que se pongan a asaltar la granja Otra vez Vale Ya sé por dónde hay que ir Hay que atravesar la zona En la que tienes que romperla con el Con el R2 Quieto ¿Virotes? Bien Quita, imbécil No me ha dado nada Por aquí, ¿verdad? Vale, esto me da cuatro monedas Me da lingotes Que está de puta madre Volvamos la partida Y por aquí abajo, ¿no? Sí It's not so bad Vámonos Imbécil Uff, revinta Mira, esto puedo abrirlo aquí ¿Ves? ¡Ay! Vale, estoy bien Eh, ¿qué pasa, crack? Madre, qué paliza le he dado Que palizita Aquí hay un camino, ¿eh? No es por dónde debo ir ahora, pero Hay un camino Mucho peso Menos defensa Pero más resistencia A los bichos Eh Menos peso Me gusta Buen combito Lo hemos hecho ahí No, socorro Cago en tus muertos ¿Por qué atacas tan rápido? ¿Por qué me atacas tan rápido, tío? Pa, pa, pa No he tenido tiempo de reaccionar Puerca Puerca Ay, por Dios Hay que cargarla, ¿no? Vale 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 Con calma, ¿eh? Ahora Esto no y esto sí Venga ya, hombre Me ha salvado la animación, ¿eh? Por la espalda Chupame la polla, crack Toma Que tanque, ¿no? ¡Joder, que hostias! ¡Loco! ¿Qué cojones? Oye, ¿y el otro piensa hacer algo? ¿El otro piensa hacer algo? Muere ¡Me cago en la puta! ¿Qué parió, tío? ¡Ay, señor! ¡Joder! ¡Como me tiltea este juego! ¡Es impresionante! Es que los enemigos te meten unas hostias No es ni normal, ¿eh? No es ni normal las hostias que te meten los enemigos, tío ¡Joder! ¡A ver! ¡Joder! 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 Robin ha estado trabando a esta bandera de fracos por algún tiempo! Estaban siendo bastante la equipa en lidiar con Pond Scum Es como un boss, eh Ahí va, que no le vi Vale, parry Perfecto Sube la polla Hermano, ¿te quieres morir? Es que joder Lo que me ha costado, tío Lo que me ha costado ¿Esto qué es? No Vale, ¿tú qué tienes? ¿Algún objeto, no? Sí Uf, dios Eh, si le doy equipar porque no me la ha puesto Ah, vale, ¿qué es esto? Ok ¿Puedo ir por la derecha o puedo ir por aquí? Nada, voy a ir por aquí A ver qué hay aquí Eh, bolsita de veneno ¿Y aquí? Pechitas, virotes Vamos Y aquí Vamos a ver qué hay por aquí, eh Y cerramos episodio Geniales, gilipollas o qué No sé si tenía que cogerlo así Sí, pero bueno No hay nada más aquí Dos lingotes Nice Me acaban de dar la espada esa Ahora me han dado un mazo Vale, más virotes Más veneno Y a dormir Vale Lo dejo por aquí Bastante guapo, eh Nos vemos en el siguiente Un abrazo, chao